Bueno, confirmamos reunión y conferencia de prensa que van a dar Patricia Bullrich y Luis Petri. Tengo la información aquí, hoy al mediodía, en Hipólito Irgoyen, al 434, convocatoria de conferencia de prensa. A propósito de este tema y de lo que dejó la elección y el futuro político, en Justo por el Cambio hablamos con uno de sus principales dirigentes, Diego Valenzuela, que acaba de ser elegido para renovar como jefe comunal de 3 de febrero. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por llamarme, un abrazo para todos. Igualmente. Bueno, ¿qué va a pasar en esta conferencia? ¿Qué podés adelantarnos si es que tenés la misma información? ¿Y qué dirán la presidenta del PRO, en este caso Bullrich, y Luis Petri? La verdad es que no tengo detalles porque no he participado de esas reuniones con el expresidente. Obviamente estamos todos en contacto dentro de Justo por el Cambio. Bueno, vamos a esperar esta definición, siempre buscando mantener la unidad, porque creo que hay dos enigresas dentro de Justo por el Cambio. Y un objetivo, además, me parece, de definirse respecto a este balotaje, es mantener la unidad para reconstruir, para reflexionar y para salir fortalecidos con aprendizajes de esta elección nacional. Fue muy buena tu elección en 3 de febrero. Algunos que hicieron críticas, como corresponde a un sistema democrático, dijeron que vos proponías cortar boleta y eso generó también algún tipo de inquietud dentro de un frente que ahora se sacude, ¿no?, por la mala elección a nivel nacional. Bueno, tenemos el orgullo del voto de la gente, de la confianza, para trabajar cuatro años más, con 47% de los votos, 14 de diferencia sobre Unión por la Patria. Pensamos que acá en 3 de febrero ganó ser su más a la elección nacional. Y básicamente lo que hicimos es disputar una elección municipal dentro de una elección nacional y provincial. O sea, nosotros generamos una conversación sobre los temas del municipio, sobre los ocho años de laburo, sobre cómo estábamos antes, sobre los proyectos que queremos para adelante, como un parque industrial, hacer un plan de vivienda, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista, mucha gente democráticamente lo sedició votando a otros partidos a nivel nacional. Acá el problema estimado es la lista sábana. El corte de boleta es algo democrático que subsana el problema de la lista sábana. Es como que la gente arma artesanalmente una boleta única, que es lo que deberíamos tener acá, cuando quiere respaldar una gestión local, independientemente de su pertenencia partidaria. Yo creo que eso es muy bueno y no pasó solamente acá. No es Diego Valenzuela, esto ha pasado en Capitán Sarmiento, donde está el Guacel, cercano a Patricia. Ha pasado en San Miguel, donde está Juan Lídera Torre y Jaime Méndez. Ha pasado en Mar del Plata y en muchos municipios. Hoy Sanz dijo que el radicalismo, bueno, ayer Storeny también, probablemente apoyen a Massa o hagan un voto anti-Miley. Y en el PRO insinúan, probablemente hoy se ha desmentido, la idea de acompañar a Milley. ¿En tu caso tenés alguna preferencia? ¿Te vas a comportar conforme a lo que decida el partido? ¿Y juntos por el cambio? Yo, Eduardo, hubo pienso y trabajo en el marco de una idea de cambio. Obviamente voy a esperar que ambos candidatos se definan, porque ahora tienen que renovar su mensaje y su electorado. Uno tiene 36% y el otro 30%, está muy lejos del 50% más uno, que requiere un ballotage. Con lo cual voy a escuchar cuáles son esas ideas, esas propuestas renovadas, porque no pueden venir con el mismo planteo y la misma agenda que en la general. Y en función de eso, como ciudadano, como intendente, voy a elegir. Todavía me parece que es muy prematuro, porque la elección fue el domingo. Y creo que hay que cuidar juntos por el cambio, generando posiblemente un esquema de libertad de acción para que eso contenga a todos. Diego, buen día. Belén Ebreche te saluda. Quería consultarte por las declaraciones de Federico Angelini, el vocero, el vicepresidente del PRO, que dijo que no habrá libertad de acción, que el bloque o el partido surgió para generar políticas. ¿Qué te parece esta declaración? ¿Te alineás en ese sentido que tiene que actuar en bloque? Bueno, depende de lo que plantee el partido. Me parece que cada uno, dentro de un marco general partidario y de adhesión a la causa partidaria, cada uno tiene una mirada. Me parece que es tan respetable lo que ha insinuado Patricia Bullrich, que fue nuestra candidata, como lo que ha dicho Horacio Rodríguez Larreta también. Y ni hablar si queremos mantener además una coalición con el radicalismo. Muchas posiciones heterogéneas también, ¿no? Para buscar un punto en común difícil. Así es. Por eso, como es muy difícil tener exactamente el mismo punto en común, me parece que hay que tener una reflexión responsable sobre esto. En el ballotage no está nuestra candidata. Todos hubiéramos votado con pasión a Patricia Bullrich en este ballotage. Pero al no estar, es lógico que siendo una coalición haya matices y diferentes miradas. Diego, muchas gracias por el contacto y felicitaciones por la muy buena elección. Les mando un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Bueno, fue Diego.